6 con 9 minutos otra vez bienvenidos a esta tercera emisión de imagen informativa este lunes 7 de enero primer día de trabajo aquí nuestro en esta en esta tercera emisión de imagen informativa en este 2013 que comienza con muchas expectativas como decíamos con muchos desafíos y también y también con muchas ganas vamos con la información el secretario de hacienda luis videgaray designó a mario di constanzo mario di constanzo era uno de los principales economistas de andrés manuel lópez obrador hasta hace algunos meses atrás como presidente de la comisión nacional para la defensa de los usuarios de los servicios financieros la conduce también designó a maría esther sherman leaño como directora de la lotería nacional y de pronósticos para la asistencia pública en palacio nacional designó también a carlos ramírez y fuentes presidente de la comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro y ratificó a irene espinoza castellano como tesorera de la federación también a manuel sergio aguilera verdusco como presidente de la comisión nacional de seguros y fianzas los cinco funcionarios públicos designados todos confirmados en sus en sus cargos o invitados a continuar en sus cargos y tres más que se incorporan a partir del día de hoy a esta responsabilidad tienen la encomienda del presidente de la república de actuar con transparencia de actuar con un revés y por supuesto con lealtad a méxico estamos seguros que son perfiles con amplio conocimiento y reconocimiento de sus en las distintas materias de las que se darán su responsabilidad y les deseamos mucho en entrevista posterior a su designación mario de constanzo se definió como el primer barzonista que dirige la conduce yo no sé si eso es bueno o malo pero ahí está mario de constanzo mario de constanzo independientemente de las opiniones se tenga sobre su pasado político es un economista importante es un economista del itam con con buenas calificaciones dijo dijo mario de constanzo que los retos al frente del organismo serán promover una mayor bancarización e inclusión financiera para acceder a servicios de manera eficiente y a un costo accesible el economista egresado del itam aclaró que desde hace muchos años salió de las filas del prd y que en la actualidad no milita en ningún partido político yo no sé si salió hace muchos años de las filas del prd yo creo que sí lo que sí creo también es que fue un economista muy cercano de andrés manuel lópez obrador por lo menos hasta hace unos dos años el dirigente nacional del pan gustavo madero aseguró que la reducción en 80.2 por ciento del padrón del partido luego del proceso de refrendo de la militancia no significa una desbandada de militantes sino una depuración no no alcanzo honestamente te digo a ver una como ustedes lo quisieran insinuar o pretender una desbandada no alcanzo a ver en en este proceso de refrendo lo que hay es una consistencia muy clara lo que tenemos ahora es una información totalmente depurada actualizada real de la información de la gente que estamos participando activamente al confirmarse que el total de militantes inscritos hasta diciembre pasó de un millón 868 mil a 369 mil afiliados luego del proceso de ratificación de la militancia el dirigente partidista dijo que con los panistas comprometidos que refrendaron su militancia acción nacional recobrará la senda del triunfo entre los panistas que no refrendaron su militancia están vicente fox y su esposa marta sagún así como diego fernández de ceballos sobre el tema el coordinador de los senadores perredistas luis miguel barbosa descartó que esa situación se repita en el prd ante el surgimiento de morena al partido de andrés manuel lópez obrador no tengo ninguna preocupación de cuantos periodistas había morena no sé a qué hora en conferencia de prensa barbosa aclaró que morena será un partido diferente al perredismo porque en el prd dijo no caben ni el radicalismo ni las decisiones unipersonales mientras tanto ese partido el movimiento regeneración nacional inició oficialmente el procedimiento para convertirse en partido político al notificar ese instituto esa intención al instituto federal electoral durante la entrega del documento martí batres que es el presidente de morena dijo a los consejeros presentes que no les estaba entregando un voto de confianza y que acudir a la sede del ife no era para hacer una visita de cortesía ese es el lenguaje y la idea que está detrás de morena imagínese usted la tontería de decir que cuando se va a pedir el registro de un partido es para darle un voto de confianza a los consejeros el problema no es con los consejeros si se apoya se respalda y se trabaja con las instituciones el voto de confianza es para las instituciones durante la celebración del día de la enfermera el presidente Peña Nieto adelantó que durante su administración habrá un mayor impulso a la medicina preventiva destinando en 2013 el doble de recursos que se otorgaron a ese rubro en el 2012 y confirmó que mantendrá vigente el seguro popular desde aquí desde este auditorio con la presencia de enfermeras y enfermeros permítame convocar a las maestras y maestros de México para que se informe del alcance de esta reforma hoy está transitando en la aprobación en los congresos locales que son cinco congresos locales que ya la han aprobado en el evento celebrado en el centro médico siglo 21 la secretaria de salud mercedes juan lópez dijo que uno de los mayores retos de esa dependencia será lograr alimentación equilibrada entre los mexicanos y los mexicanos mejorando así la situación de la salud en el país en materia de alimentación es inaceptable la gran paradoja que hoy vive nuestro país por un lado tenemos población cuyo exceso en el consumo de calorías genera problemas de obesidad y trastornos metabólicos y por el otro lamentablemente aún tenemos mexicanos que padecen hambre por ello la cruzada nacional contra el hambre impulsada por el presidente de la república demuestra su interés por el bienestar de todos los mexicanos y en especial por los más desprotegidos a las nueve y media de la noche el presidente Peña Nieto emitirá un mensaje a la nación que se transmitirá en cadena nacional los sindicatos que conforman la unión nacional de trabajadores y el frente sindical mexicano acudirán por separado a entregar amparos individuales contra la reforma laboral anunció el líder de los tranviarios e integrante del ONT Benito Baena explicó que los próximos 10 y 14 de enero acudirán a la sede del poder judicial para entregar la documentación necesaria para ese fin nosotros estamos pensando tener la gran mayoría de los amparos para el día 10 el 10 de enero para hacer una causa común y entregarla a varias organizaciones en el caso de la alianza de tranviarios de México bueno estamos muy atentos a esto estamos trabajando a marchas forzadas para que la mayoría de los trabajadores que si están interesados en hacer este amparo porque creo que solamente de esa manera podríamos detener esta contrarreforma a nuestra ley que es definitivamente muy mala para los trabajadores el secretario de relaciones exteriores José Antonio Mitt instruyó al cuerpo diplomático mexicano a mejorar la percepción que se tiene de nuestro país en el exterior y a presentar a México como un país de inversiones, seguridad y estabilidad económica en la 24 reunión de embajadores y cónsules el canciller destacó que en el exterior la imagen de México debe ser la de una nación que privilegia la seguridad en todos los órdenes ustedes son los encargados de contribuir al fortalecimiento de esa estrategia y de crear las condiciones internacionales para que sea exitosa en América del Norte tenemos el reto de aprovechar las sólidas bases que hemos construido y de transformar una compleja interdependencia en favor de prosperidad compartida en América Latina debemos encabezar los procesos de diálogo político e integración económica en marcha y en especial ampliar y diversificar nuestra cooperación de modo que lo debemos profundizar nuestros lazos con todas las naciones hermanas en una región prioritaria para México en tanto el presidente de los Estados Unidos Barack Obama otorgó el beneplácito para la postulación de Eduardo Medina Mora como embajador de México en Washington de quien se espera que presente sus cartas credenciales en la Casa Blanca la próxima semana es una muy buena designación la de Eduardo Medina Mora como embajador de México en Washington me parece también que hay que hacer un reconocimiento al trabajo realizado por Arturo Sarucán durante seis años en esa embajada me parece que en pocas oportunidades ha habido un trabajo de tan largo plazo realizado en forma tan consistente con una relación tan buena como la que estableció Arturo Sarucán incluso con los hombres y mujeres más importantes del propio Barack Obama me parece que todo eso se debe destacar y creo que Eduardo Medina Mora es un político excelente un hombre con todas las credenciales todas las credenciales para continuar y mejorar ese desempeño ahí en esa estratégica embajada que es la de Washington presente en la reunión de embajadores y cónsules el secretario general de la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico José Ángel Gurría aseguró que México es uno de los países más responsables del mundo y un excelente socio de las Naciones Unidas esto a pesar de las diferentes crisis que se viven en el mundo consideró que el tema de la violencia ha sido superado en la percepción es decir que no es ya un tema central en la percepción sobre México la PGR ha documentado que tres organizaciones criminales asiáticas son las que mantienen vínculos con cárteles mexicanos para el tráfico de precursores químicos que se usan para elaborar drogas sintéticas según un informe de la Dependencia Federal las organizaciones criminales Sun Yeong que se llaman Nueva Virtud y Paz Zapsiwi, 14 quilates conocida también como el cártel Hu así como Tai Huen Sai, el gran círculo son las organizaciones transnacionales asiáticas que mantienen vínculos con los cárteles de Sinaloa y de los caballeros templarios que dirigen Joaquín el Chapo Guzmán y Enrique Plancarte respectivamente esto no es nuevo esto es muy viejo y desde los años 90 que se han desarrollado estas relaciones con estos grupos que vienen de lo que se denomina tradicionalmente las triadas las triadas chinas fue detenido el ex síndico de Tapachula Daniel Arevalo Díaz por presuntas irregularidades detectadas en la revisión de la cuenta pública 2011 la semana pasada fueron aprendidos siete exalcaldes del estado acusados de peculado y corrupción entre otros delitos más de mil policías federales y de Michoacán y Jalisco se desplazaron a lo largo de la frontera limítrofe de ambas entidades en un intento por contener la violencia en la zona el gobernador de Michoacán Fausto Vallejo afirmó que en municipios como Marcos Castellanos y Briseñas hay presencias del ejército de la policía federal y de la policía estatal que mantiene en coordinación con la policía de Jalisco después de año y medio de inactividad se produjo una explosión en el volcán de fuego de Colima que produjo una fumarola de más de tres kilómetros de altura por seguridad las personas que estaban disfrutando la primera nevada del año en el Parque Nacional Nevado de Colima fueron evacuadas en las imágenes internacionales el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Diosdado Cabello convocó para el jueves 10 de enero fecha prevista para la toma de protesta de Hugo Chávez a una gran concentración en el Palacio de Miraflores en Caracas acompañado por el vicepresidente Nicolás Maduro Cabello afirmó en rueda de prensa que a la marcha acudirán varios jefes de Estado de países amigos para expresar su solidaridad con Chávez aunque no preciso si el mandatario hospitalizado en Cuba podrá estar presente hombre que va a estar presente si el señor Chávez está en una situación gravísima lo que es increíble pero increíble en pleno siglo XXI es que el presidente de un país esté internado en otro país el presidente de Estados Unidos Barack Obama nominó a Chuck Hagel un hombre que viene del partido republicano como secretario de la defensa y a John Brennan como director de la CIA Brennan fue un hombre que dejó después del 11 de septiembre era el responsable de antiterrorismo y fue uno de los más críticos con el propio Bush y las áreas de seguridad de los Estados Unidos por la la incompetencia que mostraron en los atentados del 11 de septiembre incluso hay un libro muy bueno de Brennan al respecto bueno John Brennan es el nuevo director de la CIA Obama dijo que su selección permitirá a su gobierno continuar con el crítico trabajo de proteger al país de amenazas externas y completar tareas como el fin de la guerra en Afganistán el presidente urgió al Senado a tener una pronta confirmación de los nombramientos para mantener al país y a los estadounidenses protegidos porque dijo cuando se trata de seguridad nacional no deberían existir vacíos entre una transición y otra en tanto la secretaria de Estado de los Estados Unidos Hillary Clinton reanudió sus actividades en Washington después de estar un mes ausente de la vida pública por problemas estomacales y un coágulo sanguíneo que la tuvieron internada este mes el día 20 cuando asuma un nuevo periodo Barack Obama Clinton dejará su cargo al senador John Kerry ex candidato presidencial demócrata y sostuvo hoy una reunión a puerta cerrada con sus asistentes en Madrid mientras tanto miles de personas la mayoría trabajadores del sector salud participaron en la denominada marea blanca un plan de movilizaciones contra el plan de ajuste del gobierno regional que contempla la privatización de algunos servicios y centros médicos en la denominada de los